Bienvenidos a un nuevo trailer reaction en esta ocasión Swiss Man Army una recomendación de un compañero de la universidad que me dijo tienes que ver este trailer tienes que hacer un trailer reaction de esta película, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, así que bueno pues vamos a hacerlo, Daniel Radcliffe que sale en la película, también Dane Dehan, no, perdón Paul Dano, he visto en un cartel que salía Paul Dano, así que no lo he encontrado en español pero bueno, lo he encontrado subtitulado así que estamos ahí a medio camino me ha dicho que lo tienes que ver porque te va a flipar o quiero ver tu trailer reaction de esa película, así que bueno pues no te voy a decepcionar, vamos a ver espero que no se me quede la cara congida como si me hubiera dado un esguince cerebral, pero bueno todo se verá, así que aquí estamos, que se vaya cargando el vídeo vale pues nada arrancamos ya estoy bien alto oh, Paul Dano no te suicides, Paul Dano no, Paul Dano Dios mío lo que te anima Que se te acuerda. Que se te acuerda. Que se te acuerda. I need you to help me get home. Okay, buddy? Just do, I guess, when I'll dis-tugger. Okay, buddy. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Yeah. You're a mayor, Colin. Or I'm just hallucinating from starvation. You're special. You're special. You're special. You're special. You're the system. When there's seven billion people on the planet, you might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. Oh, my God. So this is the life I've forgotten. This is just the beginning. Que cojones, pero que... Pero que es una moto acuática, pero que cojones es esto. Dios mio, que drogas se mete la gente para hacer películas. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder. Parece como que a Harry Potter le han echado el hechizo con fundus este de las películas y se ha quedado retrasado. Se ha quedado como un autista, ¿no? No sé de qué bien, no sé muy bien de qué va esta puta película. Pero bueno... Es que... Es que no sé qué comentar. ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, tenemos a Daniel Radcliffe persona. Daniel Radcliffe que se caga. Daniel Radcliffe que es una fuente. Daniel Radcliffe que es un torpedo. Daniel Radcliffe que es un arma porque sale disparando a través de él. El poldano este y salen tiros en el agua. Es una moto acuática. ¿Pero qué es esto, tío? No sé, ¿qué película más rara? ¿Qué película más rara? Mmm... Hombre, puede estar curiosa, ¿no? Puede estar curiosa de ver. Desde luego verla me interesa, ¿no? Me interesa ver la película, pero... Hostia, es que es muy rara. Me recuerda mucho esto de... No, en el festival de Sundance, un éxito, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Tal, muy recomendada, tal. Me recuerda al tráiler que vi de Frank, de la película que se llama Frank, que está protagonizada por Don Harglison y Michael Fassbender. Y el tráiler me pintaba muy bien, ¿no? Me gustaba, ¿no? Me interesaba lo que supuestamente te contaba la historia. Y aunque tenía una cosa muy rara, que la película iba a ser muy rara, pero no sé, me entusiasmaba, ¿no? La idea de ver esa película y al final me acabé llevando una decepción porque fue bastante plana y bastante mala. Pero con esta película, no sé, a lo mejor pasa otra vez, ¿no? Pasa otra vez. Que al final me acabo decepcionando, pero bueno, Paul Dano y Daniel Radcliffe son dos grandes actores, ¿no? Y pueden hacer un gran trabajo en lo que coño quiera que hagan aquí. No sé si tenían un guión o directamente han ido haciéndolo sobre la marcha. No sé, nunca se sabe, nunca se sabe cómo han empezado a hacer esta película. Pero bueno, ¿qué coño se han fumado? ¿Qué coño se han metido para hacerla? No sé quién es el director. ¿Quién es el director de esta cosa? O sea, a ver, a film by Daniels. O sea, una película de Daniels. ¿Quién es Daniels? Es que... A ver... ¿Dónde está el director? Paul Dano, Daniel Radcliffe y Mary Elizabeth Winstead. Son los tres actores que salen aquí. Dirigida por... Es que está dirigida por Daniels Nertit y Daniel Kwan. Ja, vale. Por eso está dirigida por los Daniels. No sé, no sé. Puede estar bien, puede estar bien, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a Swissman Army a ver cuándo se estrena en España o cuándo la puedo ver. Y por qué no hacer una review de esta película tan putamente desconcertante y que es una ida de olla total. Así que, bueno, gracias por la recomendación. Espero que te haya gustado el trailer reaction y, pues, nada. Pues... Pues a ver cuándo se te ocurre otra mierda más que recomendarme porque, madre mía, qué cosa más rana. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis opiniones de qué habéis opinado con respecto a esta película o lo que nos puede ofrecer o qué coño se habrán fumado. ¿Por qué no? Hacemos un debate a ver qué se han fumado. Si es que ha sido mucha maría, una mezcla de éxtasis con speed... No sé, si se han metido el SD... Vamos a hacer un debate, ¿no? A ver qué coño se han metido estos dos chavales para hacer esta película. Espero que os haya gustado el trailer reaction y nos vemos, como siempre digo, en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!